¡Suscríbete al canal! 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 Oviedo Ojo que ahí puede llegar Esa pelota casi llega Mala recepción, vamos al lateral Ahí va Ah, atrás Chucha, no da nada más Esa vena estábamos mal Y el de arriba, terror Vota si no se puede Joder, vito, esa vena La línea de la barrera Ustedes ya traté con el enano de aquí Ya se fue el enano, me voy Joder La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal Mertens Ángel Valdivia Verde Era abajo Con la izquierda le habrá que entrar Valdivia Un contraataque frustrado y perdiendo el balón No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Para adelante, que es la última Ángel Este pase tiene potencial La pelota sigue con vida Grana No te puedo creer, güey El silbato que nos dice Que el primer tiempo se ha terminado No, no te puedo creer No te puedo creer Si seas se esen Cree Claro Cree Garuda Un今天 ¡No te quiero creer McM plank I ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Para hago nar ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dres ¿Verdad? Ad para ¿Verdad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si señores lo va a pitar es penal una verdadera vergüenza para este equipo Y la verdad es que si tenían problemas De un puto bot Ya veremos lo que pasa a continuación ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Viendo la repetición Siempre he dicho que los que no saben Le tienen que pegar fuerte Y vayas si le pegó fuerte ¿Arelaron eso siempre? Más o menos Y por ahora el marcador está 2 a 0 ¡Eeeh! ¡Wolan! 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 ¡La verga! ¡Efra! 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 ¡Cuidado! ¡Salma! Dad ¡Ay estaba! Viva atrás, viva atrás Vamos, vamos, no se apl��면 ¡Vamos, vamos! Me la es y te la tiro de una vez ¡Vumatere tu puta! No talquise porque estaba off Cuidado Verga Ese que era Roa Digo que les pican a la espalda Es lo que pasa cuando apretan el botón equivocado La verga me rucharon duro A la rata ¡Ey! ¡Ey! ¡Era una mano! Venga que yo tomo el parado Bueno Van a tirarla directo Venga el bot de la verga Mía Lo clavamos Lo clavamos Lo clavamos Lo clavamos Bien Lo clavamos Pa' que te duela Lo clavamos Lo clavamos Lo clavamos Lo clavamos Para el equipo local Sin duda Mario Con la verdad que la victoria es indiscutible Dominó todo el partido Y eso se ha fallado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.